Enamóranos tú Jesús, mi fiel amigo Enamóranos de ti Señor Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás Lleva-me a todo el sueño y a la paz Todo el tiempo que caía Para escuchar te hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Yo no hay nada que decir Eres tú para mí Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Créjate conmigo No quiero volver atrás 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 Solo en ti Señor Quiero estar Solo en tu presencia Solo contigo queremos estar Señor Levanta tus manos y deja que Él te ministra Solo en tu presencia Volver atrás No quiero volver atrás Jesús, mi fiel de mis ojos Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Haz una oración ahí en tu lugar Dile Señor Yo quiero permanecer solo en ti Que tu presencia nunca se aparte Señor De mí Derrama tu Espíritu Señor Sobre nosotros Jesús, mi Dios Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Dime aquí Señor Dime aquí Señor Jesús Dime aquí Señor